Hola gente, yo soy Rolas, otra vez aquí chingando la madre Y bueno, vamos a hacer un 50 cosas sobre mi Porque pues ya es tiempo, ¿no? Ya llevamos un buen rato en este canal Nadie le interesa tu vida No, Rina Permítanme un rato, me voy a colgarme al techo Bueno, ya sí, bájale a tu desmadre, cabrón Bueno, vamos a comenzar Ya perdí, me llamo, me gusta, me trabajas Mi nombre completo es Raúl Tula de Miguel Y pues básicamente no me gusta el Miguel Simplemente me gusta que me digan Raúl o Rolas No, Miguel Actualmente tengo 16 años, pero cumpliré 17 dentro de dos meses ¿O es un mes? No sé Mi comida favorita son las enchiladas o chiroquiles Cualquiera de las dos, podría comer, desayunar y cenar cualquiera de esos Y verga Al igual que el punto anterior, podría comer, desayunar y cenar cereal por toda la vida Amo el puto cereal Y la leche Soy prácticamente baterista, ni principiante, ni avanzado, ni intermedio Básicamente soy como un nivel entre intermedio y entre principiante ¡Cállate! Aunque sé tocar algunas cosas muy bien Sí ¿Qué? Mido 1.68 Soy alto Claro que... ¡Bravo! Soy asmático Bueno, era, pero pues hoy todavía Pero pues ya no tanto como antes Sí, también soy puto, eso sí Soy David Me gustan los hombres No, no es cierto Soy un putísimo fan del chocolate Amo el puto chocolate y podría comerlo toda la pinche vida También eres puto Mi videojuego favorito es Half-Life 2, episodio 1 El videojuego al que más me ha viciado ha sido Halo, prácticamente en general Tengo muchas cosas de Halo Ropa, juguetes, postes, tangas, juegos, todo tengo de Halo, todo Mi género favorito es el folk metal Me gusta mucho el cine Y pues puedo ir, voy prácticamente a gestar las películas que salen Excepto las que me molestan Porque soy un puto amargado de mierda Me gusta demasiado Star Wars Soy también super fan de Star Wars No sé Mi caricatura favorita actual son los Simpsons Prácticamente sé hablar el inglés a un 90% Eres un pendejo Soy un adicto a pasármela comprando figuritas de cualquier cosa que vea en cualquier puto lugar Porque no sé, me encanta tener cosas en mi cohabitación así que se ven chidas Casi no me gustan los deportes En contraste con el punto anterior jugué una temporada de fútbol americano Pero pues tuve que salirme por falta económica Me gusta mucho la natación Mi anime favorito es Chunibyo De Mokoi Gashita Pinche nombre largo Soy un puto adicto a la música Todo el día estoy escuchando algo Y si no me vuelvo loco la verdad Necesito escuchar siempre algo Ya sea para tranquilizarme o para levantarme los ánimos O para ponerme triste también Siempre funciona Mi cantante solista favorito es Adam Lambert Mi banda favorita era Metallica Pero al descubrir que era demasiado pose La verdad es que pasó a ser mi segunda banda favorita Y actualmente Halloween ocupa ese lugar A pesar de que el folk es mi género favorita Me considero un gran fan del power metal y del thrash Parte de mi obsesión por la música me ha llevado a querer tocar demasiados instrumentos Entre los cuales están el piano, el violín, el bajo y la guitarra Aparte de la batería Estoy comenzando a aprender alemán A ver Esto es algo que a la gente me impresiona mucho Ya que es algo muy popular pero a mi no me gusta No me gusta nada de Dragon Ball Y perdón Kiki, presense Tú me cagas Tú también y no te digo nada y te acepto en mi casa Me vale y te acepto en mi casa Bueno me caga Sleep Knot, ya lo dije En la parte que había dicho de que soy un puto amargado de mierda Entra que me cagan demasiados youtubers Demasiados Pues entre ellos yo Sí, claro Y yo Entre ellos, no sé, por mencionar algunos A Fernanfloo Juan Pazurita Pepe Problemas No sé, son demasiados youtubers que me cagan Simplemente no me gusta nada su contenido Y como persona de verdad me cagan Me gusta mucho la fotografía Y pues básicamente si me siguen en Instagram Ya lo van a matar Me gusta Squatchy Me cagan infinitamente el reggaetón y la banda Por eso sigue suficientemente Parte de mi obsesión por Metallica me ha llevado a comprar varios discos Y básicamente tengo como la mitad de todos los discos que tienen O un poco más No los comprado bien pero tengo como 7 discos Mi banda de indie rock favorita es, y siempre va a ser, Three Days Race Mi película animada favorita es Megamente Mi película favorita es Star Wars Episodio 3 Episodio 3 Cierra la boca Acabamos de formar una banda entre estos 3 cabrones y yo Yo todavía es el puteísimo que pimpaste Oh ¿Eh? Yo Soy un puto suicida depresivo de mierda No es cierto A pesar de que soy bien true y me cagan los posers Me sigue gustando mucho Guns N' Roses Aunque hay algunas canciones que ya me están cagando un poco Welcome to the jungle No, esa no, esa me sigue gustando Me gusta mucho dibujar aunque actualmente lo he dejado un poco por falta de tiempo Y también por falta de ideas No tengo novio y eso es muy sad Me duele Me gusta mucho leer y actualmente estoy leyendo un libro de HP Lovecraft Cthulhu Wenwen le dice a Ben Ben Me atraen demasiado los idiomas Prácticamente tengo ganas de hablar como por ahí de 6 idiomas Italiano Francés Alemán Obviamente español e inglés Ruso Y japonés En mis tiempos débiles la mayoría de las veces suelo escuchar música y como ya lo había dicho ella Aparte jugar videojuegos No seas mamón ¿Qué? El negrito vivo es un pan de hot dog pero con chocolate wey ¡Ay te cae wey! ¡No mames! ¿No te diste cuenta solo? ¡Qué rellenito wey! Soy miembro actual de la secta Tío Metálico Vayan a seguirle en Facebook Me atrae mucho el análisis y crítica de medios audiovisuales Ya sean películas, series, ánimes o videojuegos Básicamente Mis youtubers favoritos actuales son Dajoscript y Alejandro Juliano Aunque básicamente antes era Musk pero como ya cambió pues bajó su nivel Aunque sigue siendo mi waifu suprema Ya que soy un puto antisocial que no tiene novia y va a morir virgen Tengo muchas waifus Entre las cuales están Rika, Hestia, Kizuna ¿Quién es? Yo Ah ¿Dónde está? Yo Sombra del Overwatch Mosk Kike ¿Qué? Bale 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 Ah si Bale, Spartan Bale Es mi waifu ¿Quién más? Era mi waifu Ah la de esta, Nico Kumin Senpai Tal vez de Komori Tango Tango What the fuck? Creo que ya están todos mis fuegos Creo Digo, faltan algunas pero pues ya están comúnmente Cuarenta y cuatro Actualmente la película que más espero es Venom Aparte de Infinity Ward Claro Claro Si Mi canción favorita actual Bueno, básicamente desde hace tres años es If I Hate You de Adam Lambert Adam Lambert Como bonus ya para finalizar Me gusta demasiado La Coca Me encanta la Soy un puto adicto a eso A mi la Coca Y pues básicamente creo que sería todo Podrán haber más cosas pero pues De momento es eso No sé Así que bueno espero les haya gustado Van a venir los 50 de los demás del crew Y bueno nos vemos el siguiente que en el propio blog creo que se veía a fucking cabeza Adiós madafakas